¡Hola! Soy Steve Duran, desarrollador de videojuegos y fundador de Ogre Pixel. En nuestro estudio, creamos historias fantásticas en forma de videojuegos 2D. Somos creadores de Watcher Defenders y Swipecasters, los cuales han tenido más de un millón de descargas cada uno en Apple App Store y Google Play. Siempre me había imaginado inventando cosas. Cuando aprendí a programar, encontré la forma perfecta para crear mis propios mundos. En cuanto supe de la existencia de Unity, una herramienta que facilita el desarrollo de videojuegos, me propuse aprender a usarla. Y fue así que en poco tiempo comencé a desarrollar mis primeros videojuegos de manera profesional. Unity ofrece una gran variedad de herramientas, como su motor de físicas y su capacidad de exportar nuestros videojuegos a diferentes formatos. Con él, puedes crear videojuegos de plataformas de manera muy intuitiva. Reúne todas las características básicas de cualquier videojuego. Exploración, ítems, personajes y enemigos. En este curso de Domestika, aprenderás a usar Unity, así como todos aquellos aspectos importantes que debe tener un videojuego de plataforma. Como proyecto final, crearás un videojuego completo de plataformas en 2D, el cual servirá como base para futuros proyectos. Primero, te hablaré de los conocimientos previos que debes saber para crear un videojuego de plataforma. Te explicaré cómo descargar y configurar Unity. Aprenderás a crear y administrar proyectos y también un poco de teoría y ambientación, usando como ejemplos Super Mario y Donkey Kong. Después, te enseñaré todo lo relacionado al escenario. Por ejemplo, a crear un nivel, fondo y paralaxe y efectos y partículas que mejorarán la experiencia de los jugadores. También trabajaremos con los efectos de sonido y música para darle personalidad a nuestro proyecto. Y concluimos con la elaboración de menú. Ya que nuestro videojuego quedó listo, trabajaremos su salida pasando por compilación y exportado, hasta información sobre las plataformas para su publicación. Al terminar este curso, contarás con todas las habilidades necesarias para crear el videojuego que siempre deseas. Para tomar este curso, no es necesario saber usar Unity. Es suficiente con que tengas nociones básicas de programación. Este curso va dirigido a aquellas personas que siempre han soñado con crear un videojuego propio y que no se han atrevido a aprender porque creen que es muy difícil. Acompáñame en este curso y muéstrenle al mundo tu creación y lleva tu visión de los videojuegos al siguiente nivel.